¿Sabías que los pingüinos pueden lanzarse por el aire y deslizarse por la nieve? Los pingüinos son animales adaptados para vivir en el hielo y la nieve, y pueden moverse con increíble velocidad y agilidad en estas superficies resbaladizas. ¿Sabías que algunos pingüinos saltan desde las rocas y se lanzan por el aire para acelerar su movimiento?